¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, nosotros veníamos con la idea clara de que esto iba a ser muy difícil Venimos a un equipo con mucha tradición Y encima es un equipo muy potente Y realmente hemos salido un poco quizá intimidados Los primeros minutos han sido horrorosos A pesar de que habíamos hablado de que era muy importante que saliéramos intensos Pero bueno, cuando el equipo se ha visto 16 puntos abajo a mediados del primer cuarto Con 20 puntos encajados Hemos conseguido que reaccionara Hemos encontrado nuestras virtudes Y hemos encontrado la debilidad de Cáceres a final del primer cuarto y al inicio del segundo Y eso nos ha permitido con un aumento de agresividad defensiva Meternos un poco en el partido Meternos en una dinámica mejor Y el acierto ha terminado de hacer el resto Y luego la segunda parte, bueno, pues ha sido un poco el aguantar las embestidas de Cáceres El estar en nuestro sitio, mantenernos serios, no conceder Y con eso hemos conseguido ganar en un campo en el que creo que va a ganar muy poca gente ¿Alguna vez lo habéis metido con el 16 puntos en el cuarto? Uff, no lo recuerdo, no lo recuerdo Realmente seguro que en Sornocha el año pasado en Eva Yo llevo cuatro años allí Sornocha el año pasado en Eva Y este año en los tres primeros partidos Desde luego que no Hemos tenido muchísimo acierto Encima Cáceres ha concedido mucho el juego en transición Y eso nos ha dado situaciones cómodas de tiro y de juego Y hemos estado acertados Al final para meter 36 puntos el acierto es innegociable ¿Qué le has dicho a los jugadores cuando iba a incisionizar? Uff, no creo que eso se pueda decir aquí Pero realmente hacía falta que el equipo se volviera a enchufar Porque hemos salido, hemos insistido mucho en el trabajo prepartido Que era muy importante que saliéramos bien No hemos conseguido salir bien en ninguno de los cuatro partidos que llevamos de competición Y yo pensaba que hoy jugando contra el equipo que iba líder en su campo y demás Íbamos a salir mejor De hecho el equipo había trabajado para salir bien Y el salir como hemos salido ha sido un poco frustrante Pero bueno, la verdad es que hemos tenido una bronca muy seria en un tiempo muerto Hemos cambiado jugadores, hemos cambiado ideas defensivas Y el equipo ha reaccionado, ha reaccionado para bien Y nos hemos podido meter otra vez en el partido Pero la verdad es que ha sido una bronca seria ¿No esperarías que Cáceres es tan apático, tan... sin defender, sin correr, sin nada? Desde luego que no Para mí la sensación es que Cáceres es un equipo muy, muy físico Muy, muy físico Y eso a nosotros nos perjudicaba mucho Que realmente a nosotros en ese aspecto Hasta el día de hoy no estamos metidos en el ritmo que exige esta competición Nos estaba costando adaptarnos Y hoy, más allá de los primeros cinco minutos Nos hemos encontrado bastante cómodos Y eso es, yo creo, virtud nuestra Pero también creo que Cáceres cuando se ha visto Con... que llegaba aquí 3-0 Que nos ha pegado un meneo en los primeros cinco minutos Yo creo que se han relajado un poco Y eso nos ha facilitado el trabajo Después de... Después de ir perdiendo En el primer cuarto Has cambiado la defensa Decías que tuviste problemas En el pin-and-roll Quizá, esta vez, la defensa sobre el base Ha sido tu grave, ¿no? Sobre Marco, sobre Medina Has hecho un solo contra uno Y has hablado un poco mejor Hemos mejorado Realmente fue en la brada la semana pasada Nos jugó muy, muy bien el pick-and-roll Y nos desplazaron muy bien el balón Línea de tres Y estuvieron muy acertados Y hoy, un poco la idea era al contrario Que el generador de juego Y sobre todo las continuaciones Estuvieran mejor defendidas Al principio nos ha costado muchísimo Con las continuaciones Los bases salían cómodos de los bloqueos directos Y eran capaces de encontrar situaciones de ventaja En las continuaciones de los interiores de Cáceres Después sí que hemos intentado ser un poco más agresivos En las salidas y en los flashes de los postes Hemos ajustado mejor nuestras rotaciones defensivas por lado débil Y eso nos ha facilitado el poder cerrar un poco mejor la zona Y cerrar un poco la sangría en el rebote que teníamos en el primer cuarto Entonces sí, contra un equipo como Cáceres Tan físico, tan vertical Era muy importante que las situaciones de pick-and-roll Generaran el mínimo daño posible En el primer cuarto En el primer cuarto ¡Gracias! Gracias.